En reunión con empresarios del Estado de México, ACCEM, Carolina Monroy del Mazo, diputada federal, expuso el panorama económico de México debido a la situación actual del país. En la entrevista, dio su opinión acerca de la detención del gobernador Humberto Moreira, recalcando que es una situación indeseable, ya que se busca expresar el mayor respeto a los ciudadanos. Al día de ayer, entiendo que los jueces españoles se pronunciaron precisamente por no haber encontrado ninguna prueba fehaciente que siquiera lejanamente haga suponer la comisión de ilícitos como el lavado de dinero. Entonces, me parece que utilizar la ley, utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos es francamente deshonroso. Lamentable que en este caso autoridades de otro país se hayan prestado a esto, pero bueno, es evidente que el PRI no juzga y menos sin elementos. Sí, lo hemos expresado con toda puntualidad. Más allá de los nombres o los personajes, aquel hombre o mujer que infrinja la ley tiene que hacer frente a las consecuencias, sean las que sean y sea quien sea. En tema de alerta de género, agradeció que el gobierno del estado lo haya impulsado, precisando que no solo depende del gobierno, sino de todos, ya que las familias educan o deforman la visión de los ciudadanos. La alerta de género, celebro que el gobierno del estado lo haya impulsado hace ya varios meses, ha sido nuestro gobernador, un gobernador muy valiente que sale y enfrenta esta situación, pero vuelvo a decir, es un asunto de todos. Somos las familias quienes educamos o quienes deformamos la visión de que algún día será adulto. A ver, la protección, la protección de las mujeres me parece que está tomando una fuerza muy importante, la correcta, la necesaria, pero vuelvo a decir, los gobiernos no hacen magia, tenemos que participar todos. Para Propuesta en Línea, Lucero Monroy.